¿Un encendedor y un cuchito? ¿Traigo un malvolo? Sí, sí, ya está. ¿Te pegó mal la Nomi? No, no me pegó mal. Me pegaron mal otra cosa. Pero me da bronca haber reaccionado así. ¿Qué otras cosas? ¿Se puede hablar? Que, no sé, me pareció desleal la actitud de Seba, no conmigo. Podría haber salvado a cualquiera. Es como que está a Euge, que recién acaba de llegar, a vos, ¿me entendés? No modificaba nada. No entiendo cómo... O sea, si yo hubiese tenido el don, qué sé yo, lo hubiese usado, ¿me entendés? Una carta ahora, en esta altura. A esta altura, y me dio impotencia, me dio bronca, me pareció desleal. Me enojé, pero ya está, no tiene nada que ver. Es su derecho. Aparte de lo que sintió en ese momento. Obvio. Son diez segundos que se te cruzan por la cabeza. Obvio, es su derecho. Y sintió eso, está todo bien. Me da bronca, me siento estúpida yo también, porque, ¿qué sé yo? Yo sí lo hubiese usado, yo lo hubiese salvado. Y, ¿viste? Cuando te sentís boludo, te da bronca. No entiendo. Pero ya está. No, pero ya está, aparte es uno. Está todo bien. Está raro para mí, yo nunca estuve acá, ¿viste? ¿Qué? Está raro para acá. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Vos cómo sentís? Y yo me sentí tan raro. Tanto temprano. Yo sabía que venía, ¿eh? Me la venía, sí, yo sabía. ¿Viste cuando yo tengo presentimiento? La única que me queda un cachito de sabor amargo es justo en el cumpleaños. Ah. Es decir, tanto que decía este cumpleaños y me agarra así, güey. Bueno, pero ya está, es la primera nominación. Eh, no pasa nada. Aparte. No pasa nada. Ya te digo, está en el cumpleaños. Yo también me la venía a venir. Yo me la venía a venir, pero sabía que estaba en el cumpleaños. Pero reaccioné así. Jorge, no lo puede decir. Vos sabés por qué reaccioné así. Sí, 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 te entiendo. Vos pueden entender. Pero no le podés decir feliz cumpleaños y está en el cumpleaños. Tengo un regalo. Yo digo, ay, qué bueno, no está nominado. Te digo que no me gustó ni medio. Está todo bien con Jorge, pero no me gustó ni medio. Sí. No me gustó. Me cae de risa, todo bien, pero no me gustó ni medio. Me re volvió. Me siento una tarada, no, reaccionada así. Pero bueno, tampoco me voy a reprimir, viste. Son 100 días que adentro, con todo el circo atrás. Sí. Te toca justo, boludo, a un momento, está todo bien. Aparte no es que está afuera y te reaccionaste así. Está eso, un momento sensible, boludo. Sí. Hablalo después de eso o algo. No me interesa hablar de eso. Es raro, viste. Es como raro. Estar acá, yo, es como que... Está bueno estar nominado, bueno. Bueno, lo estoy diciendo con esa cara que no se nota. Pero no. Lo que pasa es que también está bueno. Si realmente, yo creo que las cosas por algo pasan. Si realmente en esta, que me toca irme el domingo, está bien. Es decir, ya está todo escrito. Si me toca, me toca. Y si no me toca, yo te van a quedarme, a morir. Pero si me toca irme está todo ahora. No, no, no pasa nada. Lo único es eso. Yo no sé por qué no el 13. Bueno, sí, sí sé por qué me pego así. Pero, bueno, ya está. Lo único que me cae es preguntar por qué no el 13, por qué no el 12, por qué no el 14. Sí, justo el 15. Desde que yo entré acá, estaba ansiando el 15 y me cae esto justo ahí. Pero bueno, por lo menos pude estar acá adentro, que también es bueno. Sí, está bueno. Yo a veces siento que no tengo más fuerza. Claro, aparte te pega... Si te toca, te va a fugar, ¿sabes? Se vea distinto. A mí esta de las veces, como que me enoje por la historia del dom, ¿viste? Podría haber saludado a cualquiera. ¿Qué sé yo? Es lo que siente cada uno. Es lo que siente cada uno. De uno. Creo que es muy corto el tiempo, ¿no? Entonces, no. Pero, no, después voy a hablar con él, que no es porque no me hayas saludado a mí, sino que me parece mal que no lo haya usado, me dio bronca. Cualquiera lo hubiese usado. Está bien. Bueno, pero vos fuertes, que tenés que estar bien. Y si toca el domingo... Es que me da bronca. Bueno, no, esas cosas las tengo que hablar con él. Después de lo tranquilo. Sí, sí, sí. Aparte ahora estás con bronca. No, me voy a atacar. Sí, estás con bronca. Sí. No estás en igualdad de condiciones. Hablélo después y... Sí, dos panes mandaron. Eso fue lo único que me dio. Resultó raro. Después hablaba tranquila porque ahora estás con un poco de bronca. Sí. Para decir algo y después nada. Respira así. Qué feo estar así. Tenía razón el puchinadio, muero virgen, ¿eh? Yo me lo decía, me lo decía, me lo decía. Yo le decía que sí. Era el que faltaba, Juan. Era el que faltaba. Faltaba la cartita, ¿viste? El cosito del dominó. Y ya está. Pero bueno, ¿qué pasa? No pasa nada. Justo el 15, lo único. Si hubiera sido el 13, tengo dos días parándote. Pero ya iba a acostarme ahora y mañana levantarme a la mañana y pensar. En el cine estaba contando a Euge, qué raro ver a... Esto llega a cosas muy cópicas. Igual, ¿sá? Quedé para el lorto con esto. Pero bueno, no me voy a reprimir, qué sé yo. Así es vos, Sobisito. De uno. Si me hice mal, me hice mal. Hasta acá llegaste diciendo, no cambia. No. ¿Salud? Así, yo llorona, yo enojada, yo contenta. Pero yo... ¿Puedo parar? ¿Qué estás diciendo vos, Ani? Ay, soy una tarada. Odio que me haga así, que me pegue así. No, yo sé, no sé. Odio Rexelora, sí. Sí, es un carro, Rexelora, sí. Ahora que voy a buscar la pucha que me olvide, perdón. Tirá los así, lo más. Sí, no puedo creer que tienen queso a rayar, boludo. ¿Viste? Estamos en las vegas pastas rellenas. Esa es una locura. ¿Ves que son de verdura? No, de carne. El viernes entré el super. Entré el super y me reivindiqué. Saqué muy bien. Sí. ¿Qué, esta es la segunda vez que entrá? Sí. Ah, la primera estuve yo. Con cele. Hiciste un desastre, pero también tenías 30 segundos. Claro. Hiciste un revuelto ahora más. Ahora tuvimos 1.25 y pedí, pedí, pedí. Pedí referencias, saqué bien. Anduve bien. Pará que voy a bajar los puntos de... Bueno, gracias. Sí, yo la meto. Más más que dividir, boludo. A parte ya está bajada, ¿a poco? Sí, de una. Ya fue. Listo. No sé por qué reaccionar así. Hice lo que sentí. Tenía ganas de llorar y me largué a llorar. Eso es todo. ¿Te acuerdas que no te la acasas llorada vía? Si no te venían todas. Bueno, después me van a... Bueno, ahora sí me deben estar viendo todo con la cara así. De repente, ¿viste? Ay, ¿qué le pasó? De camino al son. Pero cuando algo te duele adentro... Tiene que salir. Si no... O no. Me huy. Me huy. Ay, perdón, Emi. Y acá. Acá a uno le pega como puede. Sí. Es un garrón, se me supe. Igual odio eso, porque yo odio llorar en público. Vale, y acá. Y acá me lloré todo en público. Ya, o sea, adelante más gente, no se puede llorar. Claro. Es imposible. A no ser que... Tenés el récord. Ajá. Ahora hay que aprovechar todos los días... Ajú. Sí, a uno.